Con ustedes, Ryan Castro and Sock, agarren a su pareja y prepárense, una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna, si veo ron, la flaquita acá de Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Mujeriego, la puta vacila Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego, la vecina está buena Mujeriego, yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego, la puta vacila Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego, la vecina está buena Mujeriego, yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, eso Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso De regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capitán Music Con ustedes Ryan Castro and Song Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la cortita cara es tierna Si bebo ron, la flaquita cara es barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego 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 Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba so Regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capitán Music Con ustedes Ryan Castro and Song Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara tierna Si veo ron, la flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba, so Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Captain Music Con ustedes Ryan Castro and So Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna Si veo ron, la plaquita cara es barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego 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 Me gusta vacilar Mujeriego Ya usted se va a bailar Mujeriego Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, Sock Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime Sock De Ryan Castro, King Castro, el cantante del ghetto Que chimba Sock Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las mías Capital Music Pa' que bailen todas las niñas y las mías 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 y las mías. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño adiós, y en enero de vacaciones pa' la piedra del peñal. Mujeriego, me gusta vacilar. Mujeriego, yo te saco a bailar. Mujeriego, la vecina está buena. Mujeriego, yo le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, eso. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo. Dime eso. De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. Que chimbaso. Regalito de navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. Es un cap de la music. Es un cap de la music. Bu, 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 bu. Con ustedes, Ryan Castro and Son. Agarren a su pareja y prepárense. Una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara tierna, si veo ron, la flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón, ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego, la puta vacila, mujeriego, yo te saco a bailar, mujeriego La vecina está buena, mujeriego, yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego, la puta vacila Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego, la vecina está buena Mujeriego, yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, eso Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Con ustedes Ryan Castro and Son Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron, la blanquita y la morena Y veo ron, la gordita cara tierna Y veo ron, la flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño adiós Y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Mujeriego Los manes Y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimba eso De regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, ya estoy luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara es tierna Si veo ron, la flaquita cara es barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, ya estoy luego Ay, 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 me grita el mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname, señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao, ya estoy luego Ay, 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 me grita el mujeriego Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego La puta vacila Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimbaso Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las pías Happy Love Music Con ustedes Ryan Castro Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname, señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron, la blanquita y la morena Y veo ron, la gordita cara tierna Y veo ron, la flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujer Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you did me in the past That I have to stop forgiving ya I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle No me hables, no Y tú sabes Hey There's no way, no No me hables, no No me hables, no No me hables, no Y tú sabes Y yo nunca lo niego Cuando me robo a una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del Peñal Mujeriego La justa vacila Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimba, so Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Chao y la música Con ustedes Ryan Castro Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname, señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron La blanquita y la morena Y veo ron La gordita cara tierna Y veo ron La flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname, señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del peñón Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, so Esa sardina está como buena Esa la hicimos Pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimba eso Regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas Y las tías Chao y la música Con ustedes Ryan Castro Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron La blanquita y la morena Y veo ron La gordita cara tierna Y veo ron La flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del Peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, Sock Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime Sock De Ryan Castro, King Castro El cantante del gueto Que chimbas son Regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Chapele Music Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Todas las veo buenas Si bebo ron La blanquita y la morena Si bebo ron La gordita cara izquierda Si bebo ron La plaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del Peñal Mujeriego La justa vacila Mujeriego 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 Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime eso, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. Que chimba eso, ja, de regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. Con ustedes, Ryan Castro and Song. Agarren a su pareja y prepárense una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya estoy luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena. Si veo ron, la gordita cara es tierna. Si veo ron, la flaquita cara es Barbie, bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya estoy luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Yo ya le cogí la vena. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya estoy luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño a Dios. Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, so. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo. Dime, so. De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. Qué chimba, so. Regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. Capital Music. Agarren a su pareja y prepárense. Una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena. Si veo ron, la gordita, cara es tierna. Si veo ron, la plaquita, cara es barbie, bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Mujeriego, me gusta vacilar. Mujeriego, yo te saco a bailar. Mujeriego, la vecina está buena. Mujeriego, yo ya le cogí la vena. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname, señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño a Dios. Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal. Mujeriego, me gusta vacilar. Mujeriego, yo te saco a bailar. Mujeriego, la vecina está buena. Mujeriego, yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, eso. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime eso. De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. ¡Qué chimba eso! Un regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. Capital Music. Con ustedes, Ryan Castro and Sock. Agarren a su pareja y prepárense. Una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya estoy luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Todas las veo buenas. Si veo ron, la blanquita y la morena. Si veo ron, la gordita cara es tierna. Si veo ron, la flaquita acá de Barbie. Bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya estoy luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. 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 Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego. Yo ya le cogí la vena. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego. Ay, 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 yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao, ya estoy luego. Ay, 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 me grita el mujeriego. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño Dios. Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal. Mujeriego. Me gusta vacilar. Mujeriego. Yo te saco a bailar. Mujeriego. La vecina está buena. Mujeriego, yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, Sock. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo. Dime Sock. De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. ¡Qué chimba Sock! Un regalito de Navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías. Capitán Music. Con ustedes, Ryan Castro and Sock. Agarren a su pareja y prepárense. Agarren a su pareja y prepárense. ав vidas por la Mazianal. Empalzando. I'm falling apart. Falling falling, can't you hear me calling, calling, calling. Calling, calling, I don't do this often. Nascした, nauseous. Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron La blanquita y la morena Y veo ron La gordita cara tierna Y veo ron La flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me gritan mujeriego Mujeriego La justa vacila Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego 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 Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro So Esa sardina está como buena Esa la hicimos Pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del ghetto Que chimbas son Regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas Y las tías Chapellec Music Pa, 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 pa Con ustedes Ryan Castro Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Todas las veo buenas Y veo ron La blanquita y la morena Y veo ron La gordita cara tierna Y veo ron La flaquita cara de Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Y yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Y me grita el mujeriego Mujeriego La justa vacila Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego Cuando me roba una Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del Peñal Mujeriego La justa vacila Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro Eso Esa sardina está como buena Esa la hicimos Pa' que bailen las niñas La señora Los manes Y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del gueto Que chimba eso Regalito de navidad Pa' que bailen todas Las niñas y las tías Chape de la música Con ustedes Ryan Castro Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle El dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba una Chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron La blanquita y la morena Si veo ron La gordita cara tierna Si veo ron La plaquita K de Barbie Bailando en el balcón Ay, ay, ay Soy un mujeriego Ay, ay, ay Yo nunca lo niego Cuando me roba Una, chao y hasta luego Ay, ay, ay Me grita el mujeriego Mujeriego La puta vacila Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro So Esta sardina Está como buena Mujeriego Mujeriego Mujeriego